Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Semana a semana, Saba Consultores realiza una encuesta sobre la imagen del presidente López Obrador y su gobierno. De diva voz el doctor Salvador Borrego, director general de Saba Consultores. Muy buenos días, doctor, como todas las semanas. Gracias, gracias por estar con nosotros, Salvador. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Sí, igualmente para nosotros. ¿Cómo va la percepción sobre el presidente López Obrador y su gobierno? ¿Y cuáles son los factores y acontecimientos que están influyendo en ella, Salvador? Así es. Pero antes que nada, Ricardo, felicidades a Radioformula por las nuevas instalaciones. Ah, muchas gracias. Ya cambiaron su moralito por una bolsa de broche. Sí, aquí estamos ya muy contentos adaptándonos a la nueva tecnología, mi querido. Sí, sí, pero bueno. Venga, venga. Yo estoy pensando la muchacha, hoy más que nunca, esa analogía que hemos estado haciendo por años ya de entender la opinión pública como una muchacha. Hoy lo vamos a ver por lo que sigue. El primer tema, por lo pronto, los temas de inseguridad siguen dominando los asesinatos. Pero aparece la marcha de las mujeres el 8 de marzo y también el caso de las personas secuestradas en Estados Unidos, así como la instalación de Tesla y, bueno, la muerte de nuestro queridísimo primer actor, Ignacio López Tarso. En el segundo tema, ya tenemos la situación de la calificación promedio al presidente López Obrador, que registra una alerta negativa. Esto es el valor que obtiene, que es de 6.4, está un punto abajo, que es mucho, del nivel medio que él ha estado manteniendo durante las últimas semanas. Y eso habla, pues, de que esta fue una mala semana para el presidente. Y en el tercer tema, lo que observamos es que en la intención de voto en favor de Morena, también se registra una advertencia negativa. Y esto nos permite observar los grupos o los sectores sociales que castigan al presidente, o más bien en este caso Morena. Y son las personas que tienen hasta la licenciatura, los que desaprueban la labor de él, por supuesto, quienes no reciben apoyo de los programas del presidente y quienes tienen ingresos entre 8.500 y 20.000 pesos. Se observa también aquí, en lo que llamamos Antipocentro, que las zonas que le siguen manteniendo apoyo importante al presidente, los que no desgastan también a Morena, son las personas de 26 a 38 años, los que tienen de 7 a 11 años de estudios, quienes aprueban la labor del presidente y los que sí reciben apoyo de los programas asistenciales, bueno, también la gente que se considera de izquierda. En un cuarto tema, lo que nosotros observamos aquí es que ese desgaste de Morena no es capitalizado por ningún partido, sino que se va a la respuesta de ninguno. Es como cuando la muchacha se decepciona del novio y dice que no quiera a nadie y que todos son iguales. Entonces hay un rechazo generalizado. Y entonces, bueno, tenemos en el quinto tema algo que es interesante, que se nota ya, porque en la lucha interna de las corcholatas, en este indicador que es general, la respuesta espontánea para la presidencia, el desarrollo que está teniendo Gerardo Fernández Noronha es sobresaliente. Ya ha empatado a Marcelo Ebrard y a Claudio Seymour en este indicador y la evolución, pues, al alza se ve interesante en el caso de Fernández Noronha. Hay un sexto tema que es muy interesante porque cuando le preguntamos a la gente quién le gustaría que fuera el próximo presidente, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, lo que tenemos es que por primera vez nos aparece el nombre de Norma Lucía Piña-Carmández, nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el sexto tema. Y finalmente, en el séptimo tema, vemos cómo empieza Marcelo Ebrard a recuperarse y a tratar de meterse más en la competencia, que está en un empate técnico, ¿sí?, entre Claudio Seymour, que tiene 28.1% contra Marcelo Ebrard, que tiene 24.3%. Pues eso es lo que tenemos este día, Ricardo. Es un día interesante porque se aprecia ese desgaste para el presidente y muy probablemente sea consecuencia de todas las cosas que han estado sucediendo. Es difícil saber exactamente qué es lo que más le afectó, pero en términos generales, el presidente está teniendo las consecuencias de una serie de cosas desafortunadas que han estado ocurriendo. Bueno, pues estaremos, como siempre, muy atentos a la evolución de los acontecimientos y a este pulso que llevas tan puntual semana a semana sobre la percepción acerca del gobierno del presidente López Obrador. Te mando un abrazo, Salvador. Estamos en contacto. Gracias, igualmente, Ricardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx